Recorremos un momento Medio Oriente y aprovecho esta oportunidad para contarles el último parte militar del ejército israelí, quien dijo que en las últimas horas mató a unos 100 militantes palestinos y que además encontró un departamento y un pozo con armamento. Bueno, fueron las fuerzas de Israel quienes dijeron que eliminaron a estos 100 terroristas palestinos en la ciudad de Rafah. Esto ocurrió en los últimos días y fue una declaración militar del ejército israelí publicada en el día de hoy junto con este video que muestran lo que se dice es una eliminación de militantes en Rafah y armas encontradas en un departamento y un pozo de armas. El comunicado dijo que los soldados que operaban en el distrito de Subaru de Rafah localizaron una célula terrorista armada y con un ataque preciso eliminaron a los terroristas junto con cientos de sitios que pertenecían a infraestructura militar terrorista.